Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Un placer nuevamente presentar en este caso a nuestra autoridad local en el colegio, la doctora Florencia Calloso, sobre la temática que venimos trabajando. Yo he hecho mi pequeña colaboración, un pequeño aporte, porque como institución estamos comprometidos. El colegio de abogados de Morón, el colegio que yo presido, está comprometido en trabajar en la defensa de los derechos de los animales y en ese sentido hoy nos va a explicar con mucho detalle Florencia un proyecto que va en camino a justamente divulgación de derechos, protección y abandonar lo que había sido una ley precursora ya en la época de Sarmiento y avanzar sobre normas más ayornadas, más próximas a la época que vivimos. Por eso creemos que institucionalmente no solamente tenemos que divulgar los derechos entre los colegas y estos a sus clientes y a la comunidad toda, sino que también tenemos que colaborar con la legislatura, con el Congreso, para que las leyes que deben aprobarse tengan de nuestra cooperación y de nuestra colaboración, desde lo jurídico pero también de lo institucional. Por eso creemos en el colegio, no es la primera vez que lo hacemos, desde el Colegio Abogados de Morón pero también desde el Colegio Abogados de la provincia. Creemos en que tenemos que aportar nuestras ideas, nuestro apoyo y por eso este evento y todo lo que sea necesario para lograr concientizar y divulgar esta excelente idea que se propone y que creo que va a tener buen fin en forma directa ojalá o en forma indirecta porque todo proyecto, decía un colega amigo, todo proyecto es una invitación al debate. Y ya de por sí que podamos debatir esta cuestión la instalamos en la comunidad y la instalamos en las instituciones legislativas, creo que eso ya es un avance suficiente para lograr un primer objetivo. Pero por supuesto no nos vamos a conformar con eso y no vamos a ir por más. Así que muchas gracias, muchas gracias al Instituto y muchas gracias a ustedes por dedicarse a escuchar esta temática tan interesante y espero que seguramente va a ser así, disfruten de la presentación de Florencia. Muchas gracias Florencia y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a vos Jorge por estar siempre presente, por darnos el lugar, el espacio, tu presencia, básicamente, ¿no? Que es tan importante sentirse acompañado y que todo lo que nosotros proponemos contamos con tu apoyo y con el colegio. Mismo también como profesionales para seguir formándonos, todas las áreas académicas y de formación que hay es enorme y bueno, te agradezco muchísimo realmente. Bueno, como Jorge presentó, hoy vamos a ver un tema que es un proyecto de ley, pero también una realidad que es la que nos llevó a crear este proyecto de ley, a pensar en este proyecto de ley. La ley es de presupuestos mínimos, es de castraciones en todo el país y sobre educación en derechos animales. Creo que ninguna de las personas que estamos hoy acá presentes en su vida no se cruzó con un animal en situación de calle o con una caja con cachorros o sabe que los refugios están repletos o no ha visto situaciones de violencia, de abandono, bueno, mismos casos que han salido hasta en los medios de comunicación y demás. En Argentina, lamentablemente, hay 15 millones de perros y gatos en situación de calle. Esto lo arrojó el último censo del año 2016. Obviamente este número ha ido incrementando, pero lamentablemente no hay campañas masivas de castración que puedan frenar este número. Asimismo, como siempre digo, es muy triste la realidad que hablamos de números cuando son vidas de animales que están sufriendo y encima están en situación de calle, lo cual es terrible, pero bueno, es el número que lamentablemente estamos manejando en nuestro país. ¿Por qué sucede esto? Porque uno se pregunta, ¿y por qué se llegó a esta cantidad de animales? ¿Cómo puede ser si hay tantos proteccionistas, tantos rescatistas? Bueno, algunos me conocen, yo soy rescatista principalmente y hace 12 años empecé a rescatar animales y no he visto mejoras, no he visto que los refugios cierren y que haya, no sé, menos cantidad de animales en situación de calle. Entonces pensamos, ¿qué nos llevó a tener esta realidad tan triste? Incontrolable, porque realmente es incontrolable, no hay cantidad de casas disponibles para adoptar animales, la realidad es que los refugios es muy triste porque viven en jaulas o en caniles o mismo en casas de proteccionistas, de rescatistas o de personas que con empatía vieron un animal sufriendo en la calle y se lo llevaron a su casa. Y también, además de esa cantidad de animales en situación de calle, ¿qué pasa cuando vemos un animal que ha sido atropellado, por ejemplo, o que sufrió un acto de crueldad o de violencia por parte del humano que tantos hemos visto? Y tenemos que llevarlo al veterinario. ¿Cómo hacemos? Tenemos un servicio que sea público de calidad, mismo no tenemos ningún servicio. Entonces realmente recurrir al área privada es muchas veces inalcanzable. Los animales no tienen derecho a la salud como tenemos nosotros los humanos, que tenemos la posibilidad tanto de ir a, si tenemos, ¿no? La posibilidad de ir a un sector privado como a un sector público como es un hospital. Entonces, bueno, primero ver el contexto, el contexto, perdón, ¿por qué se llevó a esta situación? La sobrepoblación, como decimos, sobrepoblación canina y felina, de 15 millones de animales en situación de calle en Argentina, o más, que, bueno, como les decía, fue el último censo del 2016 que nos arrojó este resultado. Y nos preguntamos cómo se llegó y cuál es la visión del Estado para llegar a este número. No sé si saben qué, los perros y los gatos, y esta cuestión de zoonosis, está dentro del área de salud. Esto hace muchísimos años, más de 50 años, que está dentro del área de salud. Teniendo a los perros y a los gatos dentro del área de salud, lo que salud nos dice es que son vectores de enfermedades y que pueden transmitir enfermedades que perjudican al ser humano. Acá, tristemente, se ve como el humano se pone por encima nuevamente de las demás especies y considera que su salud es más importante que la salud de los demás animales. Y, mismo si lo analizamos, por más que puedan transmitir alguna enfermedad, no puede ser que su salud quede totalmente anulada por ponderar la salud humana. Entonces, estando dentro del área de salud, lo que se hace es no respetar los derechos que tienen, que, lamentablemente, no están reconocidos, pero los derechos los tienen, a su salud, a su vida, a su hábitat, a no ser víctimas de violencia, a no ser tratados como que rompen basura porque están en situación de calle o porque ocasionan accidentes y demás. Son las verdaderas víctimas, rompen basura porque están muertos de hambre y porque no saben de dónde buscar alimento. Entonces, teniéndolos dentro del área de salud, se lleva a que se permita que los zoonosis los maten. Ahora les voy a mostrar unas diapositivas para que lo vayamos leyendo juntos y lo vayamos viendo, y también lo puedan tener en su poder y también analizarlo si quieren. En la última dictadura, se habilitó a que se maten, es impresionante el número, un millón de perros y gatos que estaban en situación de calle por el último brote de rabia. Siendo que matarlos no solucionó el problema. El problema se solucionó por campañas de vacunación, que fueron preventivas, y por educación, que es también uno de los ejes importantísimos del proyecto. Sin educación, nosotros no tenemos idea para qué sirve la vacunación, por qué es preventiva, o por qué es tan importante castrar, o mismo si llegáramos a tener un servicio público que sea realmente efectivo. Si no tenemos información para qué sirve, difícilmente lo utilicemos. Mismo nosotros los humanos sabemos que tenemos que vacunarnos y que podemos acceder a la vacunación porque fuimos informados y porque sabemos que es nuestro derecho y que lo podemos cumplir. Y que el Estado tiene la obligación de otorgarnos ese cumplimiento, básicamente. Bueno, les quiero mostrar las diapositivas para que lo vayamos leyendo conjuntamente. Quizás se me ve la cara de costado porque no me están dando la camarita, entonces tuve que poner la computadora de forma distinta. Y utilizar el celular. Bueno, ¿por qué salud pública versus derechos animales? Uno lo lee y dice, pero está bien, salud pública con derecho animal va de la mano. No, la realidad no, por esto que les explicaba, salud pública pondera la salud humana y trata a los demás animales como vectores de enfermedades, transmisiones de enfermedades. Y es lo que habilitó a que él se los mate y que hoy día, lamentablemente, porque me llegan muchísimas consultas, comentarios, hasta pedidos de ayuda de diferentes partes de nuestro país, donde la perrera, como antes no se decía, sigue funcionando, sigue matando a los animales, los sigue levantando, como estoy segura, a mí me lo han contado mis abuelos, también mis padres, que todos lo sabemos, ¿no? El camioncito pasaba, levantaba los perros, los horcaba, los metían en la camioneta y no se los veía más. Bueno, eso era la cámara de gas. Hoy, ¿cómo se los mata? Que siempre lo recalcamos. Es de una forma directa, que es la matanza, que realmente lo vi, y es espantoso, los animales quedan en jaulas dentro de los centros de zoonosis, esperando básicamente morir, porque no se los alimenta, no se los saca de esas jaulas, supuestamente están en control antirrábico, que eso demora 10 días, y pasan su vida entera en una jaula hasta morirse. Esa es la forma que consideramos directa, ¿no? Y la forma indirecta por inacción del Estado. Porque mismo, si dejamos cantidad de perros y gatos en situación de calle, el Estado no hace campañas de castración, y los perros y los gatos siguen reproduciéndose, y vemos cachorros que son atropellados, o que mueren ahogados, o por enfermedades, por hambre, mismo por peleas que se generan entre perros y gatos, en la vida pública también es una forma de matarlos indirectamente. Antes de ver la diapositiva, también les quería comentar que, no sé si habrán escuchado también el tema de tenencia responsable, de este tipo de política de tenencia responsable. Bueno, es muy cruel, también me parece, hacer responsable a los ciudadanos, a los habitantes, por este tipo de problemas, ¿no? Sí, obviamente es correcto tener los animales que convivan con nosotros, con vacunas, que estén castrados, llevarlos al veterinario y demás. Pero, no somos responsables de la cantidad de animales que en la vía pública se siguen reproduciendo, porque claramente no está a nuestro alcance plenar esa cantidad de cachorros, tanto de perros como de gatos. Bueno, salud pública versus derechos animales. Segundo. Visión de salud pública en perros y animales. Se considera una amenaza transmisora de enfermedades a los humanos. Eso es lo que sucede en los zoonosis, que bueno, cada partido debería tener un centro de zoonosis, donde se castre, se vacune, se desparasite. Eso no ocurre, básicamente la realidad no es nuestra prueba, llamar a un centro de zoonosis para una castración, que quizás cruzamos a una perrita que está siendo percibida por un montón de perros para poder llevarlos a castrar, y que esos perros no tengan 20 perros más en 3 meses, y zoonosis nos va a dar un turno de acá al mes que viene, con suerte, si es que llamamos el día que nos dan para sacar turno, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Bueno, prácticamente imposible que cualquier ciudadano pueda llamar y tener un turno, no digo en el momento, pero por lo menos dentro de los próximos días, con la urgencia que lleva que una perra esté preñada, que le estén persiguiendo más perros y demás. Siguiente. Años 70, último brote de rabia. Bueno, esto que les comentaba, en la dictadura de la salud pública fue lo que permitió el exterminio de perros y datos en cámara de base. Para mí es realmente impensado, cómo se puede meter en una cámara de gas perros y gatos que solamente por estar en situación de calle, y por tener una enfermedad que no se controló, matarlos, me parece una crueldad extrema, y bueno, es la misma crueldad extrema que hoy salud pública habilita a tenerlos en jaulas y que se terminen muriendo. Democracia, salud pública, continúan, el Estado no educa y castra muy poco. ¿A qué nos referimos con educación? No hay campañas de educación donde uno pueda entender por qué la castración es urgente, por qué es beneficiosa, por qué evita un montón de enfermedades. Nos ha pasado mismo en charlas, o en consultas, básicamente, de personas que no dicen, no, pero si se castra el macho, o deja de ser guardián, o va a engordar, o va a orinar de forma diferente, y primero la hembra tiene que tener una cría y después castrarla, no, tiene que tener más de un año, bueno, un montón de creencias y de costumbres, básicamente, que llevan a que los animales no se castren. O que se castren, pero tarde, cuando ya tuvieron crías, cuando ya son adultos, cuando en realidad la castración es a partir de los seis meses, tanto en perros como en gatos, tanto en hembras como en machos. Bueno, esta imagen, yo creo que todos la vimos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Gatos comiendo de la basura, básicamente, la primera imagen, un perro dentro de una jaula, ese espacio diminuto, es donde viven, yo lamentablemente tuve la posibilidad de verlo en el zoonosis de Morón, antes de que se reformaran, y había jaulas con las paredes llenas de los mismos rasguños, y con pozos, de vivir ahí adentro, uno no se imagina cómo la pandemia nos afectó, estar encerrados en la cuarentena, y asimismo estar dentro de nuestra casa. Bueno, estos animales viven ahí adentro, en esas jaulas. Cajas con cachorros, básico, porque se debe a que haya caja con cachorros, no hay castraciones, sino eso no puede ocurrir, realmente no puede ocurrir en la cantidad de casos que vemos, ¿no? Y los casos de violencia, ese perrito es chocolate, creo que todos lo conocerán, y el que no lo conoce, bueno, fue un caso espantoso de crueldad, de una persona que lo despellejó, es un cachorro, lamentablemente no sobrevivió, y por qué se relaciona la violencia con esto, ¿no? Es tanta la cantidad de animales que están en situación de calle, que es muy fácil para la persona que tiene esa perversión, esa crueldad, de acceder, agarrarlo, y matarlo. Mismo la semana, a ver, creo que ya hace más de un mes, no sé si pudieron ver el caso de este hombre que disparó al perro que vivía de forma comunitaria en la vía pública. ¿Qué pasa con los perros comunitarios? Bueno, los vecinos lo pueden cuidar, le pueden poner una cuchita, pueden darle comer, lo pueden tener castrado con vacunas, pero sigue estando en situación de calle. ¿Por qué? Porque no hay casas disponibles para la cantidad de animales que están esperando. ¿Cómo solucionarlo? Esto es lo que nos llevó a hacer este proyecto de ley. Lo ideal. Vamos hacia un ideal. Personas no humanas en el Código Civil y Comercial y que haya un Ministerio de Derechos Animales. Eso sería un ideal. Sé que en algún momento va a ocurrir, no sé si lo vamos a ver, pero sé que va a ocurrir. Como no ocurre en la legislación argentina, buscamos otro tipo de herramientas. Proteger sus vidas a través de la Ley de Presupuestos Mínimos de Fauna Urbana. Fauna Urbana, porque están dentro de las ciudades, básicamente. Legislación argentina. ¿Qué sucedió con la reforma del 94? Tenemos derecho a un ambiente sano. El Congreso de la Nación sanciona leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental para todas las provincias. Y el 240 del Código Civil y Comercial en su última reforma nos dice que la fauna pertenece al ambiente. Entonces, con esta herramienta ya es más que claro que los animales deben estar dentro del Ministerio de Ambiente. A ver, ahí está. Visión. La fauna debe ser protegida por el derecho a un ambiente sano, no una amenaza como en salud. Nosotros cuando iniciamos y demás con el proyecto, ¿no? No podíamos creer que dentro de salud que uno piensa que, bueno, pero es salud y es algo que nos compete a todos, ¿no? Que la realidad que tanto la salud humana como la salud de los animales tiene que ir de la mano. Bueno, esto no ocurre. Salud no incluye a los animales dentro de lo que corresponde, básicamente, ¿no? El derecho a la salud y de poder acceder a un hospital, por ejemplo, a un zonosis que funcione como corresponde. Entonces, derechos animales. Única forma de proteger la fauna. Las leyes de presupuestos mínimos permiten incluir la educación. Este es otro eje importantísimo. No hay educación, obviamente que en salud no, el Ministerio de Salud no tiene educación, hacia los ciudadanos no me refiero. Y no hay educación en ninguno de los niveles, ni primario, ni secundario, ni en facultades y demás. Hace pocos años empezaron a haber cátedras en algunas universidades, bueno, mismo los colegios de abogados que tienen los institutos de derecho animal, pero no hay educación desde que somos infantes o que iniciemos el colegio. Que es sumamente importante, más allá de comprender la importancia de la castración y de esto que le comentaba de la diferencia entre salud pública y derechos animales. También entender qué son los animales. Bueno, muchas veces, lo he visto en las charlas que hemos dado en los colegios, los chicos como que no saben o no entienden qué es el derecho a la libertad o al hábitat, piensan que el hábitat perros y gatos como en la ciudad y demás no entienden de otras especies y la realidad es que eso sucede porque hay falta de información y de educación. Bueno, y multidisciplinario participan abogados, ambientalistas, biólogos, sociólogos, docentes. Esto es muy importante porque cada uno aporta su conocimiento para que la educación sea completa. Conclusiones, perros y gatos deben salir de las áreas de salud pública donde se los mata desde hace 50 años. Esto es muy claro, básicamente, no hay que investigar muchísimo, solamente saliendo a la calle o viendo los refugios o viendo los grupos de proteccionistas, de rescatistas, de ONGs, hasta de perdidos y encontrados, constantemente se ven que cachorros nacieron o gatos que quedaron abandonados, colonias de gatos, no sé si saben lo que son las colonias de gatos, muchas veces quedan propiedades abandonadas y los gatos comienzan a reproducirse, 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 hasta una cantidad de 40, 50 gatos que es muy difícil de rescatar ya que están en un estado semisalvaje y sacarlos, castrarlos, darlos en adopción, rehabilitarlos, es realmente muy difícil y sinceramente en estos 12, casi 13 años que llevo rescatando nunca vi que Sonocis se haga cargo de este tipo de problemas, lamentablemente decir que los gatos que quedaron abandonados son un problema y que eso no se haya hecho cargo y si vi que ciudadanos sí se han hecho cargo mismo los vecinos llevándolos a los veterinarios, Sonocis no daba turnos, entonces tuvieron que recurrir al sector privado, buscar adopciones, gastos de alimentos, en fin, cosas que no les correspondían. Y aplicar políticas públicas con perspectivas de derechos animales, la opción actual de que estén en las áreas de ambiente hasta que exista un ministerio de derechos animales. Bueno, sumamente importante reconocerles el derecho a la salud propia a los animales, más allá de la salud humana, y de reconocerles los derechos, lógicamente, de no pensar que rompen basura porque son malos o que tienen ganas de generar basura, basura generada por el humano, no nos olvidemos de eso. Bueno, no hay más diapositivas. También les quería comentar que es sumamente interesante, se hizo una campaña con famosos, que lo pueden ver en las redes, donde cada famoso aportó un tema en particular, también violencia, qué tipos de derechos no están reconocidos y se deben reconocer de forma urgente, casos, muchos casos que hubo, no sé si se me ve en la pantalla, yo no me estoy viendo, no sé si se me escucha y se me ve bien. Ahí está, creo. Sí, se ve bien, Florencia. Eso lo van a poder ver en nuestra página de Instagram, que es arroba PM fauna urbana, PM presupuestos mínimos fauna urbana, ¿no? El proyecto obviamente está vigente, inició en el año 2019, está en la Comisión de Legislación General a la espera de su tratamiento, es sumamente importante que se lo trate, que realmente se apruebe, porque no se puede seguir con esta cantidad de animales sufriendo situación de calle, cada vez más desbordado, justo la semana pasada vería que un refugio de gatos iba a cerrar porque no podían seguir rescatando, recibiendo animales y brindándoles los cuidados básicos porque llevarlos al veterinario realmente les representa un gasto enorme, muy difícil de poder saldar. Entonces, bueno, para que nos quede bien en claro y podamos charlar algunas consultas si tienen. Actualmente estamos en salud, salud pública. Salud pública toma a los demás animales como vectores de enfermedades. Tarros y gatos transmiten enfermedades al humano. Si ellos, si eso llega a pasar como pasó en la rabia, listo, se matan todos esos animales sin importar su derecho a la vida, muchísimo menos su derecho a la salud. Ya tenemos, y menos mal, piensen esto, que el coronavirus no se transmitía en los perros y gatos porque hubiese habido una matanza enorme como la que se vivió en el 76 a través de cámaras de gas o mismo terrible, yo lo he visto por hurcamiento, por hurgamiento, por envenenamiento o por inanición. Así que, menos mal que el coronavirus no fue transmisible de perros y gatos y humanos, no también. Entonces, cambio de paradigma, pasar de esa salud pública que los condena y que los considera vectores de enfermedades y no los reconoce de derechos, pasarlo a derechos animales, pasarlo al Ministerio de Ambiente, que sean reconocidos como sujetos que tienen derecho a la salud privada. No privada de sector privado, quiero decir, sino que les corresponde a ellos, perros y gatos que les corresponde a ellos tener esa salud. Y bueno, la realidad es que estoy 100% segura que habiendo menos cantidad de animales en situación de calle y que sean esto que comentaba, que cualquier persona con perversión y demás pueda acceder el índice de delitos estoy completamente segura que bajaría muchísimo y que tendríamos menos actos de crueldad. Porque una cosa muy importante que tenemos que tener presente es que las leyes penales que condenan el maltrato animal, siendo que la pena es muy baja de un mes a un año, llegan para condenar a la persona cuando ya maltrató, violó, despartizó a ese animal. No hay nada preventivo. Entonces vamos a tener un montón de condenas efectivas, buenísimas, de un año como máximo, pero el animal ya sufrió. Entonces tenemos que pensar la manera preventiva de que ese animal no esté en la situación de desamparo de estar en la calle básicamente y de ser accesible para cualquier persona lo dañe. Bueno, esto es básicamente lo que les quería comentar, explicar, si alguno tiene alguna consulta, es bienvenida. Florencia, no sé si me escuchás, es la primera vez que usó un zoom. Mi nombre es Graciela. Sí, sí, escucho, está perfecto. Bueno, muchas gracias. Florencia, a mí me gustaría que me expliques un poquitito más qué comprende el proyecto de legislación de presupuestos mínimos. Yo vivo en un municipio que es el de Berazategui, que en realidad tengo entendido que es un municipio que se preocupó o se preocupa bastante por el tema de los animales que están en situación de calle, inclusive tiene un hospital, creo que es el primer hospital que tiene en la zona de la provincia o capaz que es mucho más. y en realidad se ocupa bastante, pero por supuesto que es imposible si no hay una buena educación a nivel y una concientización para todo el mundo y evitar las situaciones de animales en situación de calle. Yo particularmente tengo mi sensación es que más allá de que contiene lo de presupuestos mínimos, pero mi impresión a mi nivel de ignorancia con respecto al tema es que tiene que haber una muy buena concientización de parte del que tiene un animal en su casa y como dijiste vos tener una excelente comprensión acerca de lo fundamental que es la castración. Te digo, yo he ayudado a algunas chicas proteccionistas para ubicar perros que estaban en situación de calle porque a lo mejor se les escaparon a sus dueños porque estaban detrás de una perra y bueno se escaparon y el perro y lo entregás a una persona responsable y le decís mirá te lo íbamos a castrar por favor castralo y la gente te dice no, mirá yo no lo quería castrar y le preguntas pero mirá que este perro se perdió porque no está castrado de todas de todas formas no lo podés obligar hay una cosa que es cierto a la gente no la podés obligar pero no tomo conciencia entonces esa parte de tomar de que la gente tome conciencia de la importancia de la castración de lo que vos habías dicho que un animal que está castrado no tiene menos potencialidades que uno que sí ya sea perro o ya sea perra entonces la importancia eso tiene que para mí es fundamental más allá de por supuesto de todo el ordenamiento que está digamos a nivel legal que tiene que ver con el proyecto de legislación que vos contás ese proyecto de legislación que debe ser muy importante porque pone o digamos digamos que lo sistematiza esto que vos estás comentando empieza realmente empieza el tema de la concientización empieza por casa es un tema de educación que tiene que ver con que en las escuelas se enseñe lo que es digamos el respeto para cualquier ser vivo entonces ese aspecto yo no creo no sé si está dentro de la ley pensar que solamente las responsabilidades son de los municipios sí totalmente porque si vos le das le pones un proyecto de legislación evitas que un municipio haga un digamos un una masacre con todos estos animales que están en la calle por culpa y por responsabilidad de una persona pero si nosotros tomamos el tema de la concientización como un elemento fundamental esto no debería ocurrir totalmente si mismo en el proyecto es de castración y de educación en derechos animales y en la parte de educación en derechos animales explicamos todo esto la importancia de la castración la importancia de tener a los animales bien nos ha pasado y mismo me ha pasado en rescates de personas que los tienen quizás en balcones o en terrazas y el animal está todo el día ahí y ellos te dicen no pero no está mal porque no le pegamos y comer come y hay un nivel de ignorancia enorme entonces decimos bueno acá también falta educación como para que entiendan que el animal que están teniendo en su casa que comparte el espacio de su vida y demás tiene que estar bien más allá de que bueno de esto que vemos en situación de calle y esta problemática enorme pero si estoy de acuerdo si si la consecuencia lo que vos decís disculpame Florencia que te interrumpa lo que vos decís de los animales en la calle también es así perdón los animales en los balcones en las azoteas de las casas es terrible y es como vos decís que la gente no toma conciencia pero como logramos que la gente toma conciencia cuáles son los pasos a seguir mira para mí la educación es fundamental tener acceso a la información que haya campañas y demás bueno no sé si han podido ver campañas sobre ni una menos también sobre violencia de género qué pasa qué sucede cuántas cosas están ocultas y la verdad que la gente no lo sabe o mismo nosotros no lo sabemos tipos de violencia para mí la educación y las campañas que sean campañas que se vean en todos lados que solamente un grupo de personas puedan acceder y el resto y que quizás no sepa entonces para mí principalmente la educación y la concientización no hay forma de que podamos actuar bien o obrar bien si no estamos educados o informados muchas veces nos ha pasado y demás en veterinarias que quizás no hay carteles sobre la importancia de la castración entonces como una persona como se entera siendo que la persona que va a la veterinaria ya tiene una conciencia de que por qué lleva un animal ahí o mismo en ningún lado se ve por qué es importante castrar por qué es necesario vacunar por qué es necesario desparasitar la gente no lo sabe probablemente si tendría esa información lo haría mucha gente no hay otra gente que obviamente como vos decías se niega totalmente a lo que uno le diga básicamente es imposible ahí tenés que acceder con denuncia y sacarle el animal y demás dependiendo del estado de lo mucho que se niega esta persona porque muchas veces quizás dicen ah bueno sí me estoy equivocando y la verdad que podría estar mejor y no lo saben y acceden y modifican su conducta y bueno y otras personas directamente no entonces bueno no hay para mí por lo menos no hay otra forma de hacerle entender a la gente en realidad lo que tendría que estar bien básicamente cómo se pueden tener bien a los animales cosas básicas que quizás para ellos es totalmente desconocido así que bueno por eso el proyecto tiene la parte de castraciones y si oscila de educación y bueno van de la mano porque si no es conocido si no es accesible a todos para qué sirve no tiene sentido puede estar el servicio espectacular pero nadie va a acceder porque no sabe para qué sirve básicamente una preguntita una preguntita quería hacer por favor ¿puedo? sí la provincia de Buenos Aires cuenta con la ley 13.879 que es del año 2008 sobre castraciones y sobre territorio no eutanásico ese proyecto de ley es a nivel nacional ¿no? sí sí es a nivel nacional perfecto no quería comentar que el municipio de Almirante Brown tiene un zono sí que hace más de 25 años que castra sin ningún tipo de restricciones como hacen en otros territorios por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires donde soy yo dicen que el animal tiene que tener siete meses o más y el problema grave es que en general las gatas pueden entrar en cero a los cuatro meses entonces antes de cumplir con la edad exigida ya puede ser madre a los cinco meses pudo haber tenido varias camadas digamos entonces el problema también es que lactando la gata puede entrar en celo y tampoco tiene menopausia como la mujer con lo cual hasta el final de sus días puede seguir pariendo ese es el problema de los gatos y por eso se generan las colonias ferales con esa reproducción exponencial pero quería comentarlo del zoonosis de Almirante Brown porque también ellos castran en celo otro de los inconvenientes que plantean otros zoonosis y convengamos que muchas veces es por desconocimiento del profesional o del veterinario que está al frente como director o directora del zoonosis que mantienen este tipo de requisitos y estamos bueno desde la ONG perdón la red de políticas públicas porque cambió el nombre hace poco estamos promoviendo que se aplique una ordenanza modelo que tiene la red y que tiene mucho que ver también con el criterio que aplica Almirante Brown por suerte la semana pasada el consejo deliberante de la plata sancionó por unanimidad o sea los tres bloques partidarios entendieron la necesidad de que el municipio brinde este servicio de salud pública de castraciones gratuitas con todos los requisitos que sea extensiva masiva sistemática abarcativa y temprana lo de temprana es fundamental porque lo decía recién que la gata a los cuatro meses puede entrar en celo hace poco una persona que estaba necesitando castrar una gata me dijo no mi gata todavía no entró en celo le digo no hay que castrar antes de que entre celo porque si no ya después empezamos con la reproducción no sabía me dijo bueno este es el otro problema el de la educación concientización y con respecto a los animales que andan sueltos y esto es cultural porque hay mucha gente que cree que tiene que abrir la puerta al perro para que dé la vuelta manzana pero tiene que cruzar los dedos que vuelva ese animal lo mismo que los gatos que salen de parranda como digo yo y muchas veces están desesperados averiguando dónde está el gato que no vuelve hace tres noches que no vuelve siempre vuelve esta vez no vino la gente cuánto quiere a sus animales ese es el otro inconveniente por eso hay que desterrar lo cultural de que el animal está afuera sin cucha sin refugio con el agua varios días en el recipiente no tiene que también acceder a agua fresca cambiársela alimentación adecuada otro inconveniente la gente yo entiendo mucho con toda la voluntad para tener animales domésticos les dan las sobras nosotros comemos con condimentos les ponemos sal y eso le hace mal a los animales la verdad que hay mucho mucho por trabajar acá muchísimo es infinito esto que decías de que el animal sale y pega la vueltita en esa vueltita obviamente primero lo pueden atropellar porque si no está acostumbrado primero tendría que salir con correa como corresponde básicamente con la chapita mínimo ni siquiera con chapita y después es terrible ver como realmente la familia sufre no encontrarlo pero ni siquiera puso una chapita un plástico con un teléfono tan básico y sale el animal a dar una vuelta y me volvió preñada te dicen bueno y si y si y si o el macho se peleó y demás o lo que sea porque fue a dar una vuelta y probablemente esta persona que hace que el perro salga a pasear o que el gato salga a pasear no lo hace con la intención del daño de decir ojalá que salga y que le pase algo no sale a pasear y es terrible esa salida de la inconsciencia lo hace y probablemente no le dice no mira tenés todos estos riesgos te dicen bueno la verdad que no quiero exponerlo a este riesgo tan grande entonces mejor la próxima sale con correa o acompañado como corresponde hay muchísima desinformación y bueno es lo que lleva a lo que después estamos luchando para rescatar rehabilitar y demás es realmente la falta de información es enorme 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 para mí bueno con campañas con charlas con brindar hasta publicidad que sea accesible que lo podamos ver hasta en la vía pública con todo es realmente importante así como se difundió en aquel momento hasta el día de hoy la importancia de la vacunación antirrábica creo que eso es conocido por la mayoría vacunación antirrábica sabemos para qué sirve por qué fue tan grave entonces bueno realmente es importante tener el conocimiento a mano poder saber para qué se usa dónde cómo acceder y que sea simple Florencia vos lo acabas de decir es importante por una ley nacional la 22.953 que se ordena que el 70% de la población animal sea vacunada por la antirrábica si hay demasiados animales en situación de calle no hay manera de cumplir con esa obligación legal y además hace meses atrás murió una mujer policía de 33 años en Coronel Suárez por rabia la mordió un gato feral la verdad que esto es lamentable después apareció también en San Fernando un cachorro con rabia con lo cual lo que ya veníamos diciendo desde la red de políticas públicas el año pasado porque son osis urbanas de la provincia de Buenos Aires que está en Avellaneda y tiene que repartir las vacunas antirrábicas al resto de los municipios a los zoonosis cerró las puertas además bajó línea que no corresponde porque los municipios son autónomos por la cuarentena por el distanciamiento obligatorio bueno el aislamiento al principio después por el distanciamiento que entonces nadie castró y nadie vacunó en la provincia eso fue terrible porque pensemos que hay bueno son pocos meses quizás seis meses tres meses ya está la preñez tres meses quizás doce cachorros más de una sola de una sola perra es impresionante lo que pasó en la cuarentena que los centros de zoonosis que tendrían que haberse ido su trabajo como siempre básicamente no lo hicieron y bueno esto se ve es muy simple la cantidad de animales que hay en situación de calle que se vieron que empezó a salir más después de la cuarentena es impresionante que zoonosis no haya funcionado ya que funciona mal y que encima no haya como dijiste vos cerró las puertas fue terrible fue terrible hicimos mucho mucho pedido de que además recordemos el DNU de presidente el 297 barra 2020 en el artículo 6 inciso 11 decía o al revés sí el 611 perdón decía que la veterinaria era una actividad esencial entonces si la privada era esencial con más razón la pública la pública no no impresionante no hubo campañas de absolutamente nada 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 y bueno es tristísimo esto que comentabas de la mujer que falleció el animal que tenía la enfermedad también terrible es terrible no tiene que suceder más esto no puede ser año 2021 es impresionante lo atrasados que estamos es realmente esperando que que aparezcan nuevos casos porque ya el año pasado antes de que ocurriera hace meses atrás lo de coronel suárez aparecieron dos gatos también con rabia entonces ya sabíamos que iba a haber un una especie de epidemia de rabia en cualquier momento se extiende esto ahora están desesperados vacunando y otra de las cosas que no hacen en general los zoonosis es vacunar y castrar a la vez no es como que piensan que debería hacerse una cosa en un momento en lugar de aprovechar que la persona llevó el animal hasta el lugar las dos cosas a la vez deberían hacerse bueno ahora la están haciendo porque están desesperados por la responsabilidad que se les viene encima claro no es terrible es realmente urgente sumamente importante esto lo tendríamos que haber solucionado hace tantos años pero bueno seguimos hasta mismo luchando que en cuarentena que en una pandemia funcione funcione alta voluntad política hay que ir a hablar este es otro problema que tenemos lo debes saber perfectamente el colegio veterinario siempre puso palos en las ruedas en las castraciones a cargo del estado entonces hay que ir a hablar con los concejales los intendentes que es lo que hace la red de políticas públicas ha hecho más de 400 zooms reuniéndose con distintos municipios de todo el país no solo de la provincia de Buenos Aires explicándoles que una cosa es el servicio público del que no puede tener ninguna injerencia el colegio porque actúa solamente sobre la actividad privada es como decir el colegio de abogados va a ver si los abogados del poder judicial están todos matriculados y al día con la matrícula no sé como si tuviera esa facultad o los médicos los médicos que tienen consultorio privado o trabajan en clínicas privadas o hay un sanatorio se opone porque se abre un hospital público de ninguna manera bueno este es el inconveniente que hay ahora en La Plata porque esta esta ordenanza se sancionó pero todavía falta que se promulgue entonces la decisión política es tristísima y mismo lo vemos con bueno lo deben saber con los caballos también ¿no? que ¿por qué siguen ocurriendo estas cosas y nos matamos haciendo cosas y sin embargo si no hay decisión política es muy difícil o sea no tenemos el poder de cambiar las cosas sin que el Estado lo haga básicamente ¿no? esto es muy triste sí hay que hacer hay que hacer campaña sí hay poder de parte del pueblo pero también hay que juntarse ¿no? empezar a repartir volantes o pegar en algún negocio que sea accesible sí sí que sea para que cualquier persona lo pueda ver sí sí totalmente de acuerdo sí sí tiene que ser lo mismo la ley la ley 14.346 donde pone al animal como víctima la gente la ignora muchos desconocen sobre todo los policías también desconocen que existe esta ley y no toman las denuncias por maltrato o crueldad animal no entonces hay que hacer también es un trabajo prácticamente hormiga que hacemos nosotros los abogados charlando con la gente teniendo pequeñas comunicaciones o algunos no sé resúmenes distribuyendo y tratando de que llegue yo siempre a la gente le digo no vayan a encarar al maltratador solas en general en general no digo que seamos todos pero las mujeres somos las que más abarcamos el animalismo ¿no es cierto? pero entonces digo si hay un maltratador y vos lo marcaste muy bien si hay un maltratador hacia un animal puede estar en el momento también va tratando una mujer o un niño sí, sí es que es así el paso es el siguiente ya se sabe de la violencia multiespecie sí sí, sí, sí entonces siempre digo en patota en patota digo vayan varias personas filmen filmen y saquen fotos ayuden a la justicia con las pruebas porque tienen que tener un nexo entre el delito y el que lo comete no es cuestión de decir Juan Pérez hizo esto y nada más mismo los los scratches que salen en las redes la verdad no está bueno porque si la persona se llega a enterar qué ha pasado el animal desaparece lo saca y no se encuentra más entonces bueno esa parte que vos comentabas de policía de comisaría es un trabajo muy grande pero yo por lo menos lo pude ver cómo la policía comienza a involucrarse cómo hace los secuestros los rescates y demás de oficio ya saben el procedimiento y eso es genial es lo que tendría que pasar en todos lados saben que esto es un delito qué delito es en qué ley cuadra cómo es el procedimiento y luego se da en el depósito bueno para que sea responsable una ONG o una persona que se vaya a hacer cargo del animal pero bueno todo eso fue bueno muchos años me acuerdo cuando empecé a rescatar no había chance que se sepa que era la 14.346 impensado totalmente impensado una ley del año 54 increíble ¿no es cierto? hoy es la herramienta que se tiene es como tener una imagínense algo tecnológico del año 54 hoy día no serviría para nada pero bueno es la herramienta que tenemos y dentro de todo acomodando la idea además se pueden hacer los rescates se pueden salvar a los animales pero sí es muy viejo te quería comentar que hay mucha gente que dice que el policía no quiere tomar este tipo de denuncias yo también les recomiendo que les diga bueno ¿dónde queda la fiscalía? porque voy a ir a hacer dos denuncias una por el maltrato animal y la otra por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos sí sí totalmente sí sí para que sepan que están incumpliendo es un delito como cualquier otro pero no lo saben y como no no se sabe y mucha mucha gente tampoco lo sabe ¿no? nos ha pasado de ver situaciones de crueldad de maltrato y que la gente se indigne pero no sabe qué hacer y qué se puede hacer entonces eso ese bache es tristísimo porque quizás si el vecino tiene la herramienta y sabe que puede denunciar y que va a ir el patrullero ya sería diferente la cosa y no nosotros los abogados ahí en el medio pero sí bueno como decía falta de de concientización de educación de acceso de que se puede hacer y la denuncia siempre si no se quiere tomar la denuncia se va a la fiscalía denuncia por maltrato y por incumplimiento de los deberes funcionario público porque es un delito como cualquier otro básicamente así que sí coincido a ver había Jessica nos dice todos los gobiernos fueron así en todos estos años antropocéntrico un reflejo de nuestra sociedad instituto de bienestar animal de Santa Fe y Castra y vacuna contra la rabia en el mismo momento bueno eso es sumamente importante ¿no? que un turno para la castración un turno para la desparacitación un turno para la no lo posible si la persona se va se va a dirigir hasta el zonosis que sea todo el servicio completo eso también es una cuestión como de de ahorrar tiempo ¿no? y de mismo también económica básicamente la realidad es eso ¿vos sabés que los insumos para una castración son equivalentes a tres alfajores terrabuzi son doscientos y centa pesos eso para el municipio por supuesto la consecuencia que trae no hacerlo ¿no? impresionante impresionante es mucho mayor sí mucho mayor a ver si tenemos algún comentario más algunos directores de zoonosis dan vergüenza sí es muy triste porque no no tienen en su cabeza el pensamiento del derecho del animal básicamente y eso es tristísimo y el servicio público es muy antiguo las perras considero que a los cuatro meses se pueden castrar sí bueno lo que explicabas vos de las gatas no mismo que a veces nos dan un número seis meses y si la gata a los cinco meses ya entró en celo ya está ya se descontroló ya está además hay algo que se está encontrando en el mundo de la veterinaria es que no tienen esa capacidad para hacerlos algunos veterinarios bueno el zoonosis del mediante Brown está ofreciendo capacitaciones y han ido de Catamarca y de otras provincias a capacitarse y además la ex directora ofrece alojamiento gratuito a quienes quieran concurrir a capacitarse la recuperación de un cachorro castrado es mucho mayor no necesita tampoco tantas horas de ayuno de líquido y sólido que a veces cuesta mucho las ventajas de castrar de manera temprana son enormes sí, sí, sí es enorme no hay nada que sea más beneficioso la realidad es esa ni hablar de la salud que le brinda el animal no es cierto porque también baja la probabilidad de cáncer de mama de útero de próstata de testicular las infecciones de transmisión sexual el perro que sale y ataca también puede ser porque todavía no está castrado y sale a pelearse por una perra que anda en celos por la calle sí, sí es así sí, sí los vemos las como especies de jaurías que se hacen acá discúlpame me pregunta Adriana y Damaris en qué estado está el proyecto y cómo podemos hacer pagarle impulso tengo la misma duda de Adriana qué podemos hacer pagarle impulso bueno el proyecto está en la comisión general en la comisión de legislación general perdón diputados a su espera de su tratamiento siempre decimos lo mismo difundir explicar dar a conocer por qué es importante el proyecto pueden ingresar a la página pueden ingresar a Change que tenemos más de 300.000 firmas change.org barra perros y gatos y firmar y básicamente esto difundir difundir explicar que la gente sepa por qué es tan importante la castración por qué es tan importante la educación y mismo quizás nosotros cuando explicamos decimos por qué hay tanta cantidad de animales en situación de calle preguntarnos eso ver cuáles fueron los motivos que llevaron a esta realidad y las formas que tenemos para frenar esto y que no siga incrementando el número es terrible como en otros países se ve la misma realidad es impresionante cantidad de animales en situación de calle y el estado ausente básicamente es eso perdón Sebastián ¿dónde se puede leer el proyecto? en la Change está el proyecto en la página también está lo podés ver pueden ver la campaña con los famosos que estuvo muy buena y bueno informarse preguntar difundir lo que decimos siempre hacer básicamente dar charlas ¿cómo es el tema de las firmas? ¿cuántas se necesitan? no las firmas básicamente es para demostrar que hay un pedido de la sociedad grande y que mucha gente está luchando por esto está pidiendo por esto entonces bueno ingresás a la Change firmar podés difundirlo y también explicar por qué está la Change y cuanto más firmas tengamos la verdad que es mejor para eso mismo mostrar que la sociedad lo está pidiendo y que no es un como decía María no somos solo las mujeres que vamos y levantamos los perros o los gatos sino que es algo realmente que la sociedad lo pide y bueno es una cuestión de accionar estatal básicamente más allá de lo que comentábamos de nuestra responsabilidad con los animales que tenemos y demás que estoy de acuerdo lógicamente pero bueno a lo macro a ver si tenemos alguien más bueno si no tienen más dudas les agradezco enormemente que hayan estado acá presentes el tiempo en el horario este hola Florencia perdón te quería hacer una preguntita más en realidad yo creo que te pregunto qué organizaciones nuclean este pedido del proyecto de digamos de que tome impulso el proyecto de legislación que vos me hablás porque en realidad yo entiendo que es firmar en Change Or es importante pero no debe ser la única digamos forma que ustedes tienen de reclamar por este proyecto ¿qué organizaciones reclaman por este proyecto? Mirá están en la Change se ve están todas las que pidieron adherirse básicamente están ordenadas alfabéticamente si ingresan a la Change lo van a ver no sé si podría compartirles la pantalla y bueno ellos fueron los que apoyaron el proyecto son un montonazo la verdad es impresionante no sé cómo buscarlo pero bueno si lo ven en la Change va a estar y el tema de firmas bueno es básicamente para demostrarnos esto que es una cuestión que la sociedad misma lo pide y esperar la espera de su tratamiento es así básicamente eso pero bueno es importante darlo a conocer eso es realmente importante para que la gente sepa que hay un proyecto que está tratando este tema no lo puedo mostrar no estaría que podamos mostrárselo pero con esto que tuve problemas con la computadora no voy a poder bueno pero les dejo la página ahí Laura puso para que lo puedan ver bueno muy bien gracias les agradezco muchísimo que hayan estado hoy presentes si tienen dudas o además lo pueden enviar a la página de PMFoundUrbana y bueno eso básicamente hagamos movámosnos y exijamos como ciudadanos nuestros derechos así que bueno a ver no veo la pantalla tampoco bueno algunos problemas tecnológicos les mando un saludo enorme y muchísimas gracias de verdad por estar felicitaciones gracias a vos gracias a ustedes por estar saludo adiós adiós gracias